Número 75 Acuario de mi vida, acuario de mi corazón, acuario busca la manera, busca la forma rápido de buscar ese cambio ya ya, mudarte, buscar ese aspecto que te está perjudicando con esa vecina esa persona que está a tu lado esa bruja, así vamos a decirlo muy claramente porque hay gente que son una bruja no porque hagan nada malo, sino que se convierten en personas que todo el mundo odia y te lo digo, porque si ha habido gente por ahí mezclándose con todo lo negativo para perjudicarte no aceptes eso, yo quiero que te coloques un rosario en el día de hoy y te protejas contra todas esas enviaciones malignas esos malos ojos, esa envidia que te tienen hechos curiosos de tu dentadura quiero que te revises muy bien la dentadura que termines de hacerte el trabajo que te tengas que hacer con el odontólogo para que puedas estar muy bien, muy importante para ti, veo como un viaje se van a dar ciertas circunstancias con negociaciones y viaje y alegría reencuentros con la familia o con los hijos gente lejana pero que no te vayas a reencontrar con el pasado por favor tantas cosas que te hizo pasar para que tú vuelvas a caer en todo eso ¿no? el pasado quedó ya ¿cómo se llama? pasado ¿no? allá atrás muy importante que todo lo que tú vayas a hacer en el día de hoy te persines, te santigües si eres católico, si no eres católico en lo que tu creencia en lo que tú creas persínate y dale gracias a Dios para que esa bendición divina te ayude a vencer todos los obstáculos y a llegar a la cima donde tú te lo mereces hola queridísimos amigos soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior